Hoy he mantenido junto con mi equipo varias reuniones tanto con los agentes sociales como con el resto de los grupos municipales y les hemos transmitido nuestra intención de suspender durante las próximas dos semanas todas las actividades que se desarrollan en espacios municipales, ya sean talleres, cursos, espectáculos o encuentros de todo tipo. Además hemos suspendido la agenda pública prevista para los próximos 14 días. Agradezco especialmente a los sindicatos y a los grupos municipales su acuerdo con estas decisiones. Quiero pediros comprensión por las molestias que puedan ocasionar estas medidas y trasladaros un mensaje de calma y tranquilidad así como de responsabilidad y sobre todo pediros que sigáis todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias.